¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, es el segundo grupo de buses eléctricos que va a comenzar a circular por las calles de Santiago en las próximas semanas. Son 100 unidades de la compañía china Yutong que viajaron más de dos meses desde Asia hasta nuestro país para cubrir recorridos por Vicuña Maquena, El Eje Pajarito, Salameda, Santa Rosa y van a mejorar sin duda la calidad del servicio en comunas como Maipú y Puente Alto. Al igual que la primera flota presentada en diciembre, estos buses eléctricos están equipados con alta tecnología, puertos USB, aire acondicionado, Wi-Fi, asientos acolchados, muy bajo nivel de ruido y vibración a bordo. Capacidad tienen para 81 pasajeros, 30 sentados y 51 de pie. Con estos 100 nuevos buses se va a duplicar la llamada electroflota del Transantiago que ya durante su primer mes de funcionamiento ha registrado, por ejemplo, una baja importante en la tasa de evasión. Esto comparado con los buses convencionales del Transantiago. La ministra de Transportes, Gloria Huth, destacó en este caso el valor de la unión entre el sector público y privado que va en beneficio, dijo, directo de los usuarios. Pasemos a revisar sus declaraciones. Todo lo que podamos hacer para seguir mejorando el estándar de servicio lo vamos a hacer. Queremos agradecer porque esta es una demostración de lo fuerte y provechoso para el país que puede ser la unión público-privada. Todos juntos para beneficiar finalmente a los pasajeros.